aburte tiene esa zona aquí jose ramón de casi todo esa zona que cocina lo cosecha saludos como van una carnicería de campo carnicería papo el kilómetro 20 tubagua kilómetro 20 y eso veo el campo lindo para acá esto aquí le llaman tubagua pero usted como que vende carne salada también longaniza aunque déme déme dos libras de carne para llevarla a la voy a llevar a josé ramón dos libres de carne bonita y piquen primera yo voy a sacar de cuando tú termines que me picas la bonita ya va a sacar de diálogo ¡Al profesor! ¡Esta es una celta! ¿Qué falta, amor? ¿Dónde está la media, amigo? Puede ser tenis chica, que está bien bonito. Nos fuimos ahí. Pasó y daba así. Está bien, pues ya ustedes saben. ¿Qué le debo? Y le di mis pesos. Y eso no se sabe cuántos galones de... De Agri. Sí, y caiga de naranja se subió ya. Sí. Muy bien. Oye, pero... Eso vio más... Como de unos... 30 o 40 galones. Sí. Eso salió buenísimo. Eso se necesita mucho. Ya cómo se vende galón. Aquí lo están vendiendo a tres y media. ¿El galón de Agri? Sí, a 350 pesos. Ahí sí, sí. Pero ahí la sal me la puso. Dejo de ver, para que se caliente. Se va a calentar la hora. Ya se comen los huevos fritos, pa. No, porque ahorita va a comer. Vamos a cocinar. 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 Pues sí, yo no lo esperaba hoy para acá, ¿no? Yo fui a temprano de la semana, donde Rafaelito. Me dijo, ah, no, no. Ahí viene, yo voy para allá. Yo le digo. Sí. Lo que pasa es que Rafaelito es el pobre. José Ramón, bro. Los campos, lo que me gusta de los campos es. Es, 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 es. Es una manzita de gana. ¿Sabes qué, José Ramón? Sí. Que donde quiera que yo paso, que uno pase en los campos, te invitan a entrar a desayunar, gente, si quiere café, si quiere esto. Claro, claro, claro. Sí, claro que sí. No, pero en el pueblo, el que este tiene a menos, tiene como comprar comida, se muere, sí. 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 Que usted no tiene gente allí. Usted no tiene nadie. Y en lo cual, mire, cuando yo vendía el puerto plata, yo tenía un puerto ahí, mi mepre, de vender. Y había, y ahí había gente, usted, yo tenía gente, veía. Que iban, y, y había vibre, de repente que yo veía que necesitaban. Le daba vibre, le daba. A lo cual, que aquí había gente, de pascada y campo. Sí. Había gente que lo que les, iban a comprarle. Ah, eso da tanto. No, no. Está muy caro. Dije, eso no es para usted. Y lo que le sobraba, los misagaban. ¿Ellos? Sí. Había gente que venía a vender. Que oiga eso. Los misagaban. ¿Qué crees así? Para que no, ¿te ve? Que no lo goce nadie. Sí, sí. Sí, para que se, sí. Esos son gente. Gente peligrosa. Así no se vive. No, no, no. Ya José Ramón no hizo desayuno. ¿Para cuál está comiendo? ¿Y Karina? ¿Está trabajando? ¿Está trabajando? Karina se quedó allá en la casa que tenía que hacer un asuntito. Ajá. ¿La señora Ramón tiene muchos huevos de pato? No, no. Ahora no. No, porque yo no acabé los patos. Aquí los pasos han acabado con todo. ¿Han acabado con? Los pasos han acabado con todo. Oiga eso. Los pavos. Vea que es los pavitos. Yo teniéndolo al puso. Sí. Porque esos animales han acabado con todo. Acá van los pés. Ah, pero eso fue allá abajo que mataron esa novilla. Ajá. En tu vago allá. No, abajo. Sí. Allá. Allá abajo. Me vende allá. Ajá. Sí. Yo vi allí. Que venden ese animal. ¿Y las carnes saladas que venden en el deserto? Sí. Después. Me mandan a parar y me paré. Y entré. Y digo. Podemos llevarle el par de libre carne. A avioneras. No es que le hable de comer. Ajá. ¿Eso es lo que no? Que ya no. Pues ya no te puse el carnero. José Ramón. Es caliente. ¿Y qué te va a hacer ahí? Vamos a ver estas carnes. Pues lo va a quitar de una vez. No. Usted lo que me va a llevar ahí grabado a mí, eh. Vinimos a verlo para acá. Ya ves el campo suyo. Vaya donde usted vive. El campo. Los cultivos. Aquí. Para allá. Yo tengo conucu. Pero lejos. Para abajo. No. Por otro día venimos y vamos. A usted te mejore de la pierna. Sí. No. Porque yo ahora no estoy. A pie no se sube por ahí José Ramón. ¿Cómo? A pie no se sube por ahí cuando usted tiene conucu. ¿A pie que se va? A pie. ¿A pie? Ajá. Entonces aquí usted cocina. Usted. Ajá. 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 Si yo estuviera con usted. Allá lo sigo yo mentando. Yo estuviera con José Ramón. Ese no conozco por allá. Sí. A mí me gusta la agricultura. A mí me gusta la carne grande. La carne de pica chiquita. Pequeña la pica. Ajá. Karina me dijo. José Ramón. En par de minutos. Veje por ahí cocina de una vez. ¿Quién es? Karina. Karina. Ajá. Esa es muchachita. Estaba allá en el pueblo. Estaba comedito. Sí. Muy bien la niña. Esa es una muchacha trabaja desde el niño usted. Sí. Y la otra. ¿Cuántos muchachos tiene? Tiene tres. Tiene una señorita del mismo tamaño de ella. Oh. Oiga eso. Mira Dios la gracia la nombraron en educación ahora cuando está anda. Ajá. Oiga. Ah bueno. Ahí. Ahí. Ah pues está bien. Eso está bien. Sí. Yo pensé que usted no estaba esperando. Porque dijo. Rafferito me dijo. Me confirma. No, no, no. Yo le digo. Yo voy para allá. El viernes. Lo que pasa es que Rafferito el pobre tiene tantas cosas. Cuando esto llegue bien de aquí. Si acuete en esa hamaca. Rrrr. 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 Vamos a ver cómo está el sapote. Esos están. Esos están. Esos están caídos. Miren cómo está ese sapote. Está muy bien. No sé si te va a querer. No sé si te va a querer. no. No, pero usted no? Usted lo te uso bien. Chuca? A veces la mía a veces es un chinos. sí, pero yo no le paro a ellos miren que tiene un zapote no, pero yo iba por ahí mismo, era porque yo me devolví así y yo se ve a Javier vi yo a el hermano suyo allí digo, pero te igualito a José Ramón el hermano suyo, ¿qué te parece a José Ramón? ¡ay, mi hermano! yo no lo conocía allá arriba pero ahí hace que revivir siempre esa casa porque la hizo nueva ¿a dónde vive? ¿a dónde vive? sí, esa es la hizo nueva y la de abajo de ahí también la de abajo de ahí, la vieja de allá sí, la de ahí también pero eso está en pilar eso la vende ahí y ahí abajo ya yo merendé con este zapote la mitad de zapote la mitad de zapote la mitad de zapote la mitad de zapote yo te tiro esa carne bien ah 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 Y por ahí Ahí está, está trabajando Ahí está trabajando ahora, comenzó a trabajar Ajá Ay, hombre, qué bien Ahí está en busca, ahí bien Ajá Véjalo a dónde está atrás Este que está aquí Este que está aquí arriba, aquí, para acá arriba ¿Para acá arriba? Sí, está ahí atrás de una llagua Ajá Ese es un pichoncito, el que está hibrado, ¿qué? Lo que tiene son dos o tres días de amasado, ahí ¿Por qué? De noche aquí nada más escucha usted el canto de los pajaritos Claro, ¿no? Está muy tranquilo aquí Eso es un haitiano que prende un frío arriba todo lo que da Para allá arriba Ajá ¿Qué fue José Ramón? Que está riendo Que lo agarramos en sorpresa aquí Ajá Yo creo que yo podía encontrar este que le dicen Jericó por aquí Jericó Cepa de Jericó Diga Cepa de Jericó Sí Yo quería una cita lejos para hacer una cabana para los señores Ajá Y acá es muy difícil Si no es que uno va por la playa Por ahí Sí No hay que ponerle más leña Sí, lo voy a buscar No hay que ponerle más leña José Ramón ¿Y usted cuela café en ese colador? ¿Tú en la garita? Ahí ves Ahí ves Ahí ves Yo tengo tiempo no lo de café de colador Gracias Si Siempre 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 Una 著다가 UNA Siempre 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 mantener blush Siempre Siempre tú te tienes su vida aquí pero sí cuando te la necesita la más levanta la mano y la garra para así e allá tengo de una casa salsa de vida de vida una tía mía que la hizo y yo la sé hacer pero yo no vamos con eso y la que se murió allí la nación una pata muy buena la cáscara usted la usa para que haga juego de una vez se recicla todo aquí todo se usa le gusta y vive de vivir se ha escuchado con carne de dinero o pongamos lo que usted iba a comer yo no tengo lo que usted quiere usted hace no puedo si le gusta porque yo no yo como de todo no puede que haya arrojo que le quise arrojo ese arrojo ese usted le pongo un poquito de arrojo ahorita y que no le saca la carne no yo estoy lleno si hay focón ahí hay otro focón o ahí yo lo cortejo por el mismo a ver le saca eso yo no uso salsa aquí yo no uso salsa aquí yo no uso salsa aquí un chín de sotita pero me gusta que la carne sofría primero la carne sofría primero la carne sofría que cosa más linda y ahorita la vamos a probar a ver me dicen que José Ramón cocina buenísimo yo nunca le he probado la comida si yo la cobrí una vez cuando vine la ve usted hizo creo que fue una gallina que usted hizo y yo vine con Edito la segunda vez que vino creo que fue que se hizo dejarla que se cosa suave ah, pero usted tiene esa zona aquí José Ramón si orégano orégano veo que por allá hay una mata de ají gustoso entonces usted la ripea si ella vuelve y echan aquí en el sitio de orégano que se lo que hay en esos montes de casi todo esas son que cocina los cosechas yo he hecho un chín de orégano orégano verde como sabe mejor el orégano verde o seco bueno yo lo uso verde y me sabe mejor diga siéntese por ahí hay que tiene que llevar hojas para que se pongan las rodillas con una esas zonas son buenas de allí yo lo voy a cortar hoy para que lleve y esta cubeta se mete o sea ramón y se mete a la gata con una que lleve no, esto es de escoger agua si, lleno de itán que también ya sí está dorado hoy este es un puto de vela yo sabía cocinar pero a mí se me olvidó se llama esa madera miren como va ese fogón fogón que está contento ese como va la carne está contento ese fogón como ves razón pero usted venga jajajaja jajajaja esto es una cucharita para probarlo pero esta mañana andaba uno ayer dio una lloqueja y ya me decía yo usted no tenía nada va a probar y yo se llevo que era la parte y ya era una familia era una tía y yo no sé no sé no sé no sé bueno José Ramón ese sazón está está bueno por el libro esa cañita esa cañita que le tira un arroz blanco arriba mire no necesita maná ahora mismo entonces ahí vamos por el arroz este es un tigre digo yo como va a ser José Ramón brasa para el arroz nuevo entonces usted puso el fuego para acá y en la brasa ahí va a poner el arroz vamos bien José Ramón está bueno bajando el fuego al arroz bajándole fuego al arroz no 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 bueno ya saca de casa y estamos comiendo de ella ya en unos minutos estamos comiendo carne y yo quiere usted cree que eso es el estufo eso es el estufo que está eso es el leño en el tuyo mucho esa comida para con platico el arroz tenía que fregar ya está el arroz se come el arroz con 15 minutos está cocido el arroz con 15 minutos ya me escucharon para sacar la carne la carne esta fue voy a saciarse voy a tener que bajarle ya bajarle fuego bueno apela porque ya yo tengo el mismo aquí vamos a ir para la casa vamos a comer ahora la comida que José Ramón nos preparó aquí vamos a comer arroz blanco con carne rey con carne rey y sal leña mandante para cuál va a ser ya el güey vamos para allá ya 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 ya